Sí, la verdad que, bueno, muy contentos, muy ansiosos por empezar a trabajar. Gracias a Dios ya llegó la fecha y, bueno, pusimos manos a la obra, sobre todo, bueno, en esta primera etapa nos abocamos sobre todo a lo que es la parte física, bueno, que está encargado el profe Mito Martínez. Y, bueno, lo dejamos trabajar a él y, bueno, ya de a poquito vamos a ir metiendo los trabajitos nosotros más específicos en la parte futbolística. Bien, lo mencionabas a Mito Martínez. ¿Quiénes más te acompañan en este cuerpo técnico? Y, bueno, está Arnaldo Yarsábal como entrenador de reserva y ayudante de campo también que me acompaña. Bien, bueno, es un nuevo desafío. Contame, ¿con cuántos jugadores actualmente contás? Me contaba fuera del aire que tenés muchos chicos, que eso también es positivo, si bien también genera complicaciones a la hora del armado del plantel. Daniel. Sí, la verdad que, bueno, fue una sorpresa porque tenemos muchísima gente. Arrancamos la pretemporada con casi 65 chicos, si bien tenemos los chicos de quinta de este año, que son los 2003-2004, que también, por una idea conjunta con el coordinador del club, bueno, la idea era que se puedan sumar a la pretemporada para que después, si durante el año los necesitamos, por ahí no sientan tanto el cambio y ya estén acostumbrados a trabajar con el plantel mayor. Daniel, contanos, ¿cómo fue que te llegó el ofrecimiento de Argentino de López? Vos, el año pasado no estuviste trabajando, el anterior estabas en Hessler. Sí, exactamente. Bueno, en el 2018 estuve en Deportivo Hessler. Bueno, el año pasado no me tocó trabajar y, bueno, llegó la propuesta hace un tiempo de la gente de Argentino de López y, bueno, solo bastó armar el cuerpo técnico, decidirnos y, bueno, aceptar la propuesta. Muy contento y agradecido a la gente de López por habernos tenido en cuenta y, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias en este 2020. Me contabas que tenías muchos jugadores en el plantel. Daniel, ¿en estos últimos días llegó un refuerzo nuevo, alguna cara nueva? Sí, se sumaron algunos chicos. Si bien hay varios chicos de Galvez que por ahí los tenemos, por decirlo de alguna manera, a prueba, los vamos a ir evaluando estas primeras semanas. La idea primordial fue tratar de que todos los chicos del club se puedan sumar, incluso los que estaban a préstamo en otras instituciones. Así que, bueno, se sumó nuevamente Nicolás Godoy, que estuvo de último paso en Unión Progresista. Se suma Jair Barreto, que estaba jugando en Liga de San Martín, no recuerdo bien el club en este momento. Elio Cardoso, que también el pase pertenece al club, estaba jugando en Colonia Melgrano, es un chico que había estado jugando acá en Argentino de San Carlos en su momento. Y Emiliano Salas, también, que estaba jugando en Colonia Melgrano. Esos son los chicos que vuelven y que seguramente los vamos a tener muy en cuenta. En esta primera parte de la pretemporada, me imagino que se van a abocar mucho más en lo que es el trabajo físico. Ya después, a medida que pasen las semanas, ya se va a empezar a delinear cuál puede llegar a ser el once inicial, los jugadores a tener en cuenta, los que no. Sí, seguramente. Como te decía al principio, estas primeras semanas vamos a apostar mucho a ponerlos bien físicamente. Por la manera que por ahí queremos jugar, es clave que puedan tener una buena condición física. No tenemos duda que el profe así lo va a hacer, los va a poner bien. Y bueno, ya después de la tercera semana en adelante, ya vamos a empezar con los trabajos específicos en lo futbolístico y lo táctico, como para ir poniendo puntos y tratar de que los chicos agarren rápido la idea y la puedan plasmar en el campo de juego. Bien, y Daniel, la última que te hago. ¿Cuáles son las aspiraciones o los objetivos que te planteás? Sí, obviamente que recién arranca la pretemporada. Me imagino que el objetivo es por ahí llegar a clasificar, que no es fácil que a Argentino de López en los últimos años, por ahí le cuesta, le falta muy poquito para hacerlo, pero le cuesta. Sí, en los últimos años estuvo siempre muy cerquita la clasificación, lamentablemente no se le ha podido dar. Ojalá que este año podamos trabajar y poder lograrlo. Y como objetivo principal, bueno, como se lo plantea el grupo, lo primero es armar un buen grupo humano, buena gente, que tiremos todo para el mismo lado y después realizar una muy buena pretemporada y prepararnos y estar 10 puntos para el inicio del torneo. Yo creo que logrando eso, seguramente los resultados van a empezar a llegar y bueno, si Dios quiere, como objetivo deportivo puntual, obviamente va a ser la clasificación, pero de eso con los jugadores vamos a hablar más adelante.